Hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a mi canal este segmento se va a tratar de reseñas en la naturaleza muchas personas me lo han solicitado puesto que se hace una imagen diferente a lo que estamos acostumbrados de ver que es las reseñas en un cuarto o en un estudio acá pueden ver la gran naturaleza que me acompaña el día de hoy y por qué no hablar de una fragancia de mr burberry que es un eau de parfum esta es una versión de 150 ml de london es una fragancia bastante llamativa no sólo en la dedicación que se tomaron en hacer el frasco sino su caja y su presentación su moño bastante bien y en el cap murberry 1856 established ya bastante de tiempo esta casa se mantuvo en el mercado y hace ratos bueno hace dos semanas hubo un anuncio donde burberry hizo una fogata para quemar las prendas que le quedaban y que no lograron vender porque porque no querían que esas prendas llegaran a personas que pagaran un costo bastante bajo por ellas puesto que la marca se iba a hacer como más popular y muchas personas le iban a tener y cosa que si lo miro yo como discriminación pero cada casa sabe lo que hace pero hablemos de la fragancia mr burberry eau de parfum es una fragancia que se va a catalogar en eso fresco en su aromático en lo especiado en lo amaderado y aparte de eso un toque balsámico pero más que todo para mí es una fragancia que va a derrochar ser una persona sexy una persona segura y sumamente aromática un toque dulce ni tan empalagoso pero ni tan denso es una fragancia muy equilibrada en ese sentido fue lanzada en el año 2017 y para todos los que no saben es una fragancia creada por francis kurdian ya saben que la casa de francis kurdian hacen fragancias exquisitas muchísimas fragancias muy buenas bastante caras también por la calidad que posee que es muy buena mr burberry es una fragancia olfativa amaderada especiada para hombres lo que más va a recalcar en eo va a ser el cardamomo esas notas que van a ser de salida de toronja cardamomo menta y estragón y las notas de corazón lavanda cedro y la nuez moscada después de eso nos vamos a encontrar con las notas de fondo siendo el patchouli el ámbar el sándor el vetiver el benjuy y la canela posee bastantes notas que si se pueden caracterizar por dar la reseña y uno lo puede pensar de que va a ser una fragancia que se va a catalogar como muy pesada en eso especiado pero lo que más se puede percibir va a ser el fresco especiado junto con lo aromático que es bastante bien su longevidad es disuasivo en muchas personas puede ser una longevidad que va a ser moderada y en otras personas pesada pero también va a depender mucho de cuántas atomizaciones usemos considero que usar seis a siete atomizaciones nos va a dar una longevidad que va a ser moderada entre las cuatro a las seis horas y a utilizar exageradamente ocho a nueve ya nos va a dar una longevidad que puede llegar hasta la octava hora fácilmente una estela que va a también ser moderada aunque nos apliquemos más atomizaciones no va a ser una fragancia que va a ser un performance más fuerte si nos aplicamos más atomizaciones es una fragancia que para muchos es una decepción y para otros es un gran gusto para mí va a ser una fragancia desarrollada en el sentido que no es mala pero tampoco es excelente es una fragancia tampoco puesta más en el millón de fragancias sino una fragancia que va más arriba de lo que estamos acostumbrados a percibir en aroma y eso dice mucho de lo que es blueberry puesto que tiene fragancias muy pero muy buenas y que también se ha catalogado bastante bien en lo que es el ámbito de la perfumería puesto que tiene muchísimas fragancias por lo menos en su colección puedo decir que va a tener más de 80 fragancias y eso quiere decir muchísimo para esta casa perfumera que se ha posicionado con fragancias muy amativas desde 1981 hasta el 2018 que va a ser su última fragancia las demás de ellas en el 2017 lanzaron burberry beast pop que está amberhead esta antiguo garden roses hunter bloom high tide to the rose igual todas estas fragancias ya se van a catalogar entre fragancias unisex hombre y dama y amigos cualquier consulta sobre mister burberry escriban me abajo con todo gusto les responderé muchísimas gracias y hasta luego no 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 no